¡Dale bienvenidos al Mejor Contenido! No, mirando, a ver si había prendido todos los micrófonos, que ahora siempre tienen que dándole a la pared, porque se me olvida un micrófono. ¡Vamos de nuevo, de nuevo! ¡Eh! No, no, con ánimo. ¡Miren, señores! ¡Eh! Jueves de TVT. Cuando yo vengo a aplaudir, nadie quiere aplaudir. Jueves de TVT, muchachos, jueves de TVT. ¡Ay! Sí, jueves de TVT. ¿Por qué? Yo creo que esta ha sido la situación como que más rápido ha pasado, así como que... ¿De qué llegó hoy? Hubo un puente, recuérdate. Chiquito era el tigre que más gustaba la semana pasada. ¡Ay, Dios mío! Y de ayer para acá, ya nadie quiere hablar de Chiquito. El ping-ling le dice. Hay gente que se desmontó a la película. Hablo, lo visto cuando una gente se la bebe dos veces. ¿Pero por qué tú dices que nadie quiere saber Chiquito ya? La mujer, o sea, que la mujer estaba envuelta loca con él, que era un sesímulo. ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué pasó? Ando un video rodando por ahí y dije que ahora... Un miñiqui de pena. Que ahora el tipo es el tipo del miñiqui y se la bebió dos veces. Él la probó a ver si estaba... Se le cayó la coreografía. ¿Tú nunca te has probado tu vuelta tú mismo? Nunca. Yo te dije a ti que no. Tú sabes que a mí me llega lo del productor. Se me mete un chis. No tiene que ver nada con el bloque. Pero mira la loca mía con los lentes puestos hoy. ¿Tú te imaginas a esa mujer en bikini con una ropa como que va para la escuela, con una faldita corta, en ese OnlyFan, haciendo un contenido bacano? Te voy a producir ese. Mira, productor. ¿Te sacaste con la... Sí, como esa faldita como que tiene en anchoa. Ahí, mira Pío. Ey, mira Pío. Se puso con el contenido. De que ahora me va a dar un área de una deopina. Vamos a hacer contenido. Llévate de mí. Una producción bacana. Tú con esos lentes. Dije que tú te veas... Señores, hay gente que lo han decepcionado así. Dije que... Ya, lo fue lo que era bacano. Y cuando lo conociste por eso no, ese tipo es una rata. Empieza de allá para acá para yo terminar, porque lo mismo es profundo. Yo voy hasta a llorar. Oye, yo tenía una novia que me decepcionó. ¡Oh! Me decepcionó, decepcionó. ¿Y por qué ustedes me miran así? Como que yo no puedo tener... No, yo estoy mirando a ella Lenny, porque yo quiero escuchar lo que ella Lenny tiene que decirle. Sí, sí, vamos todos. Porque ella tiene una novia. Oye, ella me mandó a comprarle cantina. Devuelve mi dinero, por favor. Sí, así que tú andas en la calle. Dije que tú eres una millonaria. O sea, si se te cayó, vos. No sé si ella quiere ir como quiera. Les voy a decir una cosa. Discúlpame, Jairo, que te interesa. No, está bien, pero devuelve el dinero. En lo que se invertirá el caso. Me encuentro de muy mal gusto. Wow. ¿No? Lo que le acaban de hacer a este chico, a Chiquito, porque realmente él tuvo la confianza... Pero tú sabías y no dijiste nada. ...de grabar el video conmigo. Y a mí se me zafó, pues. Hay dos videos virales también. Pues, se le zafa a uno y las cosas salen a la calle a relucir tú, Nabil, que te encanta estar hablando que tú eres un matador de torneos. Que tú vives una vida de paz y de felicidad. Tú no sirves. Tú sabes por qué tú no sirves en el acto sexual. Lo digo yo responsablemente. Nabil no sirve en el acto sexual. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque tú te encontraste mal que ese muchacho estuviera disfrutando de su sexualidad en un video. Está mal que él se lo probara. No está mal porque tú has hecho vainas peores. Cuando uno está en su intimidad... Creo que le pasa media hoy con su fuente. Cuando uno está en su intimidad, uno puede hacer cosas. Y eso no es una burla. Y a mí no se me cayó ningún santo. Y el domingo estoy allá, tempranito. Porque mariachi... O sea, que tú vas a seguir de la gamunda. Mariachi me pasó unas cuantas... Porque es que uno no puede dejar a la gente en su momento, pero uno tiene que ayudarlo. Y yo me he puesto a investigar de cosas que alargan el órgano sexual. Y voy para allá con mi librito y todos mis aguares. Porque, chiquito, tú eres uno. Pero yo te apoyo, mi hijo. Sobre lo que tú investigas... Oye, sobre lo que tú investigas, ¿qué es lo que lo alarga? Acuérdate. Sobre lo que tú investigas, ¿qué es lo que lo alarga? He investigado que rociarse canela en polvo y darse maniguetas lo alarga. ¡Bien! Porque la canela... ¿Se lo vamos a hacer como un bombillo? Exactamente. Como la canela como que lo hincha. La mierda oveja. Entonces, también... Tú sabes mucho, Nabil. Nabil. Están los glosses de la boca también, que son los lipsimizer, que te ponen los labios grandes. Entonces, yo le llevo un cambumbo de eso para un táser. Ya, pero para que lo meta ahí. Para un táser. Mira, Nabil. Yo estaba decepcionado con una chica porque yo entendía... Todas se decepcionan, Alberto. Escúchame, tranquila. Que tú no estás decepcionada todavía. Porque yo entendía que ella era mi jeba. Oye, Willard Levy. Y cuando yo me senté a analizar, ¿yo ser el cuerno o ser el jebo? Adivina. ¿Qué pasó? El jebo era otro y yo era el cuerno. ¡Wow! ¡Ay! Después de tantos regalos y tanta vaina bacana que yo... Todos los bellos momentos que yo... ¡Ay, Dios mío! No, como era esa vaina de comenzar a relacionar con gente. Yo prefiero hacer como hacer el amigo de nosotros. De que vamos a volvernos panas para uno ver igual todo. No, pero ya se vuelve panas, pero te lo tiras todo. Mira. No, pero como estoy diciendo, es difícil, loco. Tú sabes de que tú con ese flow, de que inspirado, comprando de todo. Yo puedo decir de quién yo me decepciono. Por favor, Lola. Sí, 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 diga, Rodríguez. Ya, Lola, por favor. Tiene que calmarte. Ya puede, ya puede. Mamiquín, ¿quién te trae una decepción así? ¿Quién te ha decepcionado así que tú? ¡Wow! Yo estoy ya que yo no espero nada de nadie. ¡Ya, Dios mío! Por favor, hazme un cuento de eso. ¿Y tú no te dices nada de todo el mundo? Hazme un cuento de uno que te decepcionó. Un cuento de una persona que me decepcionó. Tu primera decepción. Bueno, la más grande, un ejemplo, que me ha causado un daño emocional heavy. El lío de eso con mi familia. ¡Wow! No. Que mi hermana siempre me... ¿Cómo te digo? Como que me utilizara. Porque eso fue utilizar a una persona realmente. Normal. Eso sí me decepcionó. O sea, tirar a una gente para adelante y que ven para que breguen y van. Sí. Y después se te movían. Normal. Y dobló. Dale los golpes al fogón y la querella lo coge tú sola. Así mismo. Dios. Mira, pónmele una musiquita. Atención a los memeros. ¡Ay! ¿Y esa lágrima? No, fue que me eché una gotica. ¡Ah! Atención a los memeros. Estoy decepcionado muy grandemente de mis amigos que en Oya estábamos juntos. Y cuando el dinero viene como creciendo, el dinero como que nos está separando. Y hablo en términos generales. Estoy decepcionado de muchos amigos míos que yo soy un tipo muy sentimental. El que me vea a mí piensa que yo soy un perrito de la vida. No te pongas perfume de mujer cuando te lo vayas a poner. Que yo sufro de la maldad. Acuérdate que yo me pongo lo que a mí me da mi cara y no de mujer. Pero tú estás al lado mío. Pero ayer ellos se amaban. Sí, pero que vino con un perfumazo ahí que yo me imagina. Me da pituita. Me da pituita. Entonces, estoy decepcionado. ¿No quieres saber cuál es ese? Estoy decepcionado. ¿Cómo que tú dices? ¿No quieres saber cuál es ese? ¿Por qué estás ridículo? Estoy decepcionado de los amigos que simplemente usan a uno cuando ellos necesitan. Por ejemplo, ese amigo, ese típico amigo de uno que te dice, Nabil, préstame 20 mil. Y cuando tú no le prestas los 20 mil, tú no sirves. Te echan la sal. Mira, Nabil, buscando si no me quiere prestar los 20 mil. Mis cuartos son míos. Sí, Nabil. No, 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 no. Y estoy decepcionado a esos amigos que nada más te llaman cuando hay situaciones. Esa es la palabra de humilde. Sí, sí. Esos amigos que nada más te llaman cuando hay situaciones. Y cuando el poste está por ahí, por el cuello. Llámeme cuando el poste está también por abajo, que le quedan dos dedos. Estoy harto de gente. Y es vida real. Y que nada más llaman a uno para vaina. Y uno le pasa los códigos de cómo buscarse. No me de agua, estate tranquilo tú. De uno le pasa los códigos de cómo buscarse. Se buscan y ellos creen que uno no se va a dar cuenta que se está buscando. Y si me dejan mencionar cuatro nombres, voy a mencionar cuatro nombres. No, no, espérate, espérate. Bueno. Ahí es lo que le dicen el cabezón. Cuando tú te das cuenta que tiene una vuelta, él deja de hablar en el grupo. Y se desaparece. Y amaneciendo, dándole con todo. Y le da paso de viaje lejos. Dice que no, estoy ocupado. A ti, que tú siempre que estás ocupado. Llamé a uno esta mañana. Cuando está picando, se me aparece. Llamé a uno esta mañana, me dijo que estoy ocupado. Sí, ocupado el año completo. Gordito, tu decepción. ¿Qué persona está decepcionada? María Eche. Ay, Dios mío. Arranca, está viendo esa obra. Sí, yo me siento heavy con él, que estamos trippiando bacano. Y el otro día, como viene con una careta, como tirando todo el mundo para adelante. Y no, y el gordito, pero yo era el tuyo y ayer. O sea, ayer era bacano. Y lo eres, gordito. Contigo. Ojo, los chistes que se hacen aquí, se quedan aquí. No estamos del corazón. Que hay una gente que dice que estamos haciendo bullying aquí. Aquí se le hace bullying a todo el mundo. Hasta el dueño de esta vaina. La vaina de Julián por lo duro, fue sin querer queriendo. Estoy decepcionado. Un sin querer queriendo. Un sin querer queriendo. Y yo, oigan, ok. ¿Qué es lo que? Estoy decepcionado de esa gente del barrio, que cuando tú no tienes nada, y tú consigues dos o tres pesos, pero tú nunca ha hablado con ellos, dicen que tú estás echado, porque tú tienes dos o tres pesos ahora. Tú y yo nunca hemos hablado. Tú y yo nunca hemos hablado. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerte coro? Si tú y yo nunca hemos hablado. Entonces, yo entiendo que no tengo que hacerte coro, porque si yo nunca he hablado contigo, ¿por qué yo tengo que hablar contigo ahora? No se ha dado la circunstancia de que estemos en el mismo coro, de que compaginamos en algo, ni siquiera una novia. Nada, nada, nada. No hay un acercamiento en ningún lado. Entonces, a mí me pasó eso a mí en el barrio. Con par de tigres que yo ni coro hacía con ellos. Oh. Y después que te buscaste... El coro mío tú lo puedes llamar, no. Pero del coro mío tú lo puedes llamar, y tú le puedes preguntar por mí, y te van a decir vaina bacana. Claro. Entonces, ese tipo es del mismo barrio, pero no del coro. Entonces, son afinadores. Estoy decepcionado también de esas personas que afinan, detrás de ti. Por ejemplo, que te conocen, pero cuando hay otra persona, ah, mira, es Anabil. Dicen que es un aqueroso, que es un aqueroso, tú sabes. O sea, estoy decepcionado. Uno tiene que sonar bacano, hablando mal de una persona, para decir que tú lo conoces. Estoy decepcionado de lo que me piden fotos, y que ven para que venga a brillar conmigo. No soné nada. Eso le duele a él, porque él lo menciona en todos los blogs. Sí. Eso te duele, porque tú lo mencionas. Atención la gente de Montecrítica, yo di dinero, por favor. Diablo. Tengo problemas económicos. Oye, te lo dijiste ayer. Hay cosas en la vida de las que uno no se recupere, y yo me siento muy decepcionada de una mujer que la tengo cerca, pero al mismo tiempo lejos. Wow. Y es de Wanda, la ex madre de Momikin. Es no. La ex madre. Ok. Yo me siento decepcionada de ella, porque yo pensé que ella se había hecho una lipo, y ella lo que hizo fue un curso de Photoshop. Tú ves. Porque ayer ella subió una foto, y estaban todas las paredes dobladas, el jacuzzi, yo no sabía si era un río, era un jacuzzi cuadrado, porque tenía como una desembocadura el jacuzzi. Después está pidiendo perdón ahí. Si se hizo Photoshop, se hizo Photoshop, ¿qué hacemos? Fue sin querer. Estoy decepcionada de todas esas mujeres del medio, que realmente tú la ves en las redes, y tú crees que son estrellas, y tú la ves en persona, y tú no sabes ni para dónde coger. Estoy muy decepcionada de eso. Me toca mucho. Estoy decepcionada. ¿De qué decirle algo a ella en que se haga? Está bien gordito. Yo estoy decepcionado de reconocido, de precaste para grabar y que la llegada de Jim Quesada. Estoy decepcionado de mis amigos que son ricos de mentira, que me deben party. De tímido. Y no me lo han pagado. Por favor, páguenme mi dinero. Es verdad, eso se usa ese. Sí, sí, hay unos ricos. Elben suba, me toca más 20 minutos. No, 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 no. Lo que pasa es que uno... Vamos a meterte para allá. No, no, no. Uno se va de los party. Está bien, tú me depositas. Sí, entonces ellos se hacen los locos. ¿Y se hacen los locos? Sí, entonces Nabil y yo no somos de llamar. Va una semana, va dos semanas. Y como uno está trabajando, buscando todos los otros party, porque ya son tan ganados. No, pero ahí llega... Todos los otros party. Ahí llega la vacanería. Cuando se va organizando, ellos tienen que salir a la vacanería. Oíste, Nabil, ahí llega la vacanería, que tú los saludas. ¿Qué es lo que me hermano? ¿Cómo tú estás? ¿Tú bien? No, no, no. Que se le olvida a uno y a ellos también, porque el estrés... Hay alguno que se le olvida. El estrés, ¿sabes? Hay otro que te reenvían. Cada día trae su afán. Estoy decepcionado de los amigos que te dicen ¿qué tenemos? Y ellos nunca te han llamado para decirte que yo tengo algo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Problema? Problema es lo que tenemos. Estoy decepcionado con Santiago. Desahógate. Ahí viene el Prudential. No nos han pedido pasaporte ninguno. Mándale la foto y la vaca. Estoy decepcionado con ese pan de tuyo de Maduro. ¡A ti no te lo pidieron! Yo no he dicho nada, pero... Oye... Es verdad, es verdad, es verdad. A mí me lo pidieron. Ve a pedir visa mejor. Vete por fuera. Para que tú veas que los últimos serán los primeros. Mira, estamos... Vete por fuera. Más fácil se llevan a tú. El rito bajó ya, ¿oíste? Más fácil se llevan a tú brablío que a nosotros. Ahora, si no nos llevan, no nos llevaron. Normal. Lloraremos y patalecemos. Hagan ustedes su diligencia, la mía está hecha. Yo no voy a llorar, espérate. Te guardo en este video, chica. Guardo en este video, di que risa. Ay, Elvin, ja, ja. Mirenme aquí ahora, donde yo estoy en el Prudential. Es el corte ya. Después, mirenme a mí, yo hice la baile. Digo, mirenlo ahí ustedes en el patio. Si no, no llevan a nosotros vamos como quieras. Ponía el débil a divariar. Oye, dí, que hagan a tú tu diligencia. Me dice y el Lenny, que ellas se la pidieron. ¿Tú sabes de quién también? Mira, tú sabes que eso te afecta. ¿El qué? Tú sabes, eso te afecta. Yo y el Prudential, la verdad. Los consul lo ven en eso. ¿El qué? Tú sabes. Yo y el Prudential lo disfrutar. Tú sabes. Eso te afecta. Oye, que me afecta. Uno se casa con una gente por papel y después ve el consul y dice, tú verás que yo voy para allá. Ey, esa cosa afecta. Ey. Esa cosa afecta. Señor consul, eso no es así. Él no quiere eso. Eso es así. ¿Cómo ayudamos al gordito? No hay forma. No, pero puede ser por papel y por su amor también. Tú no has visto que el consul. Tú no es por amor. Tú no tienes pelo. Tú no coges tinte. Tengo saquete. Oh, 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 oh. Saco yo tengo. En verdad este bloque se va a llamar, oh, hace un minuto. Tú no puedes forzar más. Tú no puedes dar control a lo que tú quieras menos con cabello. Y ahora. A ti no te pueden jaladicar por el pelo. ¿Qué está pasando aquí? Eso es mi normal. Eso cabello crece. Tú me has salido de mujer. A ti no te pueden meter. Ahora es por pelo la discusión de ustedes de hoy. Mira. Yo estoy diciendo que se te... Está bien. No te he metido un tintado. Una vaina. No. Los polis me tumbaron el pelo. Mira. Oye lo que voy a decir. Tú que sabes que fue lo que me puse. Estoy decepcionado de esa gente que me critican. Va por éste. Oye, estoy decepcionado de esa gente que me critican. Esa muchacha quiso darme con eso. Mucha vaina que tú me pusiste ahí en la barriga. Mucho aceite de vaina Johnson. ¿Quién? Aceite de coco. ¿Quién? La muchacha esa. ¿Qué muchacha es esa? Tú sabes, yo tengo un problema cuando me ajumo. Que yo le digo. Eso vale la barriga loco. Eso vale la barriga loco. Eso vale la barriga loco. Yo tengo un telo de mala costumbre. ¿Ella sube la barriga mucho? No mencione el nombre. Ella, ella. O sea, que yo sé, pero ella. ¿Tú sabes de quién estamos decepcionados? De los carros de concho. Cuando le dicen, déjame aquí. Y ellos te dejan allá. Claro. Es aquí. Fue aquí que yo le dije, déjame. Y los guagueros fue aquí. Estamos decepcionados de los motoristas. Eso fue pan fresco. Oye, Tanaville. Estamos decepcionados de los motoristas. Yo no estoy decepcionados de los motoristas. Yo estoy decepcionado. Es de los delivery. Oh. De los... No, no, de todo. Lo que mencioné con un pedido ya, de los... Mándale el mensaje. Mándale el mensaje. De los vainas. Dejen de calibrar con la comida. Que ellos... No, eso es lo de menos. La vaina esa de las promociones, de que de a los 100 pedidos. ¿Cómo es la vaina esa? De a 100 horas. De a 100 horas. No, porque de que... De que 100 pedidos. De jueves a domingo. Ajá, de que de jueves a domingo. Si tú haces 100 pedidos, te van a dar 8 mil pesos. Nosotros no tenemos que ver con eso, mi hermano. Deja esa calibradera con la comida. Deja que regan a los retrovisores. Ahora, un sicario, un sicario. Estoy decepcionado con los chinos. Espérate, que yo pedí una ensalada. Ya vemos una peca. Yo soy de la gente que come todos juntos, pero a mí me gusta juntarlos yo. No me gusta que venga... Que todos los sirvan separados. Sí, sí. Y mandé a preparar una vaina. Digo, pa, pa, pa. Todos separados. O sea, que vienen como unos jarritos así, de las ensaladas. Cuando me entrega el hombre, digo, hermano, ¿y qué pasó? Dice, ya está todo junto. No le pare eso. Óyeme, descaradamente. Ey, ey. Así mismo me dijo, ya está todo junto, descaradamente. No se juntan la barriga. Ey. ¿Quién fue quien anunció que había llamado ahora? Mira, Nabil, tenemos que preparar. Ellos quieren hablarnos, Nabil. Tenemos que preparar, hablando como lo loco, regalo para el pueblo. Nosotros también no podemos quedar nosotros, tenemos que dar algo. No, no, a dos mil pesos. Ese es otro, por favor, miren. Por llamada, ¿eh? Tú lo puedes coger por llamada. Recuerde. Yo te llamo con ustedes, los compañeros. Sí, diga. El día de la madre viene ahí. ¿Cuándo ha hecho? ¿Qué, qué, qué, qué? Wow, wow, te vas a reír. Está bien, no me regalen nada. Tanto que tú te curas, mi mamá. Mira, aquí hay seis madres. Seis madres habemos aquí. Hay aquí. Habemos, ¿sabes? Una, dos. Espérate, muchachos. Giralita in between. Espérate, espérate. Tanto que tú te curas con mi mamá y tú no sabes qué regalar la tuya porque no tiene. Espérate. Vamos a hablar con el público. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, seis, nueve. Espérate, tú no sabes que él vino para el mentir. Él se está metiendo un trozo de patillas raras que lo tienen a él como zombi. La mamá del Tabib es un chiste de nosotros. Ah, mi papá sí, mi papá sí que se parece a Julián. Está bien, no se parece a Julián. No, no se parece a Julián. No se parece a Julián. Tu papá en el cielo. No, pero tú no tienes madre. Se estás riendo, su papá muerto. Mira, mi amor. ¿Y qué pasó? ¿El chico fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? Oye, Navi. Coño, pero Navi lo me ha desgraciado. Me está diciendo que su papá se parece a Tito Sui. Digo, ok, mi papá se parece a Elvin MVP. Ese sí es duro, boludo. Ese tintó, ese tintó. Vamos a coger la llamada, a ver ya, que le están metiendo demasiado al bloque. Sí, pero va a el radio, va a el radio, va a el radio. Buenas tardes, el número de Dios. Ahí, hermano. Tú andas sin comer, ¿verdad? Samuel tiene que bañarse ya y la va a checar. No, 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 espérate, espérate. Estamos decepcionados de él. Estamos decepcionados de él ya. Mira. Cuando vas arriba siempre. Bueno, déjame a ese hombre hablar. Está bien, está bien. Ya, ya, ya. ¿Cómo tú estás, mi padre? Yo me voy a dar un parado. Todo bien, gracias a Dios y a ustedes. Te oigo como con poco ánimo. ¿Tú no has comido? No, yo comí, me levanté ahora y ando en la calle. Ah, ok, ya. Se levantó ahora. Hermano, de personas conocidas tuyas que te han decepcionado, puede ser un influencer, puede ser un vecino tuyo, puede ser una mamichula que te gustaba pila. O sea, ¿cuál te ha decepcionado en esta vida? No, 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 los panas. ¿Los quién? Esos panas que son unos gobernados y te dicen, vengo ahora. Oh. O sea, es clásica. Y no aparecen. Esa es clásica. Espérenme ahí que vengo ahora. Cuau, tú decepcionas con mamichula. Me decepcionó el pano mío que me dijo que era un mamí y desde que tuvo una novia me bloqueó. Yo estoy esperando que ya te dejé que tú me desbloqueé. El diablo. Tú se ha gritado eso. Estoy decepcionado con mamichula. ¿Tú sabes quiénes me decepcionan? Hello, buenas, hello, buenas. No ha salido contenido nuevo. Hello, buenas, hello, buenas, hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que más quieren. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que es? Todo bien, gracias a Dios. Un tapón. Ajá. Hermano, decepciono es que ha tenido usted en la vida con alguna persona cercana a usted. Bueno. Ay. A mí me ha decepcionado mucho el jefe tuyo, a lo poco. Ay, Dios mío, ¿por qué, por qué? Le ofrecí una cadena y no se la dio, a lo mejor. Ay, ay, perdón. Sí, a lo poco, a lo poco. Tú estás escuchando esto, yo te he tirado demasiado. No, ni un regalo. ¿Un regalo? Estamos decepcionados con esos pedidores. Somos 100.000. Te vamos a ayudar. Los pedidores creen que los focos lo dejamos de un fondo, nosotros, de un fondo. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, hermano. ¿Cómo se siente? Decesiones, decesiones. Mariah, la única decisión mía es que tú no me has puesto esos 2.000. Póngmelo. Póngelo. ¿Vas a cobrarlo por aquí? Porque cogiste una llamada para cobrármelo 2.000 pesos eso. Póngelo, póngelo, loco, póngelo. Ándame la del popular. Ay, qué es lo que, qué es lo que es. La ámpara. Señor. Tú eres el mío, te quiero y te aloveo. I love you too. Así no, así no. Así no. ¿Qué tú vas a hacer este fin de semana para llevarte a beber romo? Ay, mira cómo es que él está. Agilínate. Agilínate. ¿Qué no soy yo? ¿Qué? Ay, qué canción. Estamos decepcionados de tu voz. Sigue ahí. Estoy decepcionado de los radioescuchas. Una más y nos vamos. Buenas tardes. Tú eres mío, pero no te puedes estar drogando tan temprano. Buenas tardes. ¿Qué es lo que es, Bolívar? ¿En qué está? El ebanista de guerra. ¿En dónde? El ebanista de guerra. El ebanista de guerra. El mejor ebanista de guerra. Bueno, él quise un desacato a aquella vez. Espérate, ¿no? Muchacho. Eso es lo que es serio. Diga, ebanista. Baja el radio allá, ebanista. Oye, la gran decisión 2024. ¿Cuál fue? La grandísima. La gran decisión 2024. Esto fue para allá. Déjame explicarle por qué. Sí, sí, explícame. Dale, sí. No falló ese tipo. Te voy a dar, te voy a dar un ciclo interno, ¿sabes? El topopón. Antes de ser codador de Telecable, él fue ebanista con DJ Boyo allá en el 90, en el 91. Yo, porque ya al lado de él. A él se le cedó la pulidora en el bloqueo. Oye, entonces, el mejor amigo de Foxy es Doctor Nita. Y mira cómo está Doctor Nita. Entonces, el mejor amigo, ahora es DJ Boyo y DJ Toppo. Boyo está viviendo todavía, metido en los callejones de Chufrita, y Toppo está que no ha ayudado nunca a DJ Boyo. Eso lo digo yo. Esa es cuestión mequillo, porque tiene a este tipo hablando porquería del edificio rojo. Estoy loco para cruzar por la Yolanda Guzmán y darle un peñonazo al maricón eso. Ay, esa sí está bien, un peñonazo. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué decisión tiene que tener Chiquito, loco? Con la muchacha que lo grabó, él dándose maniguera. Ella, oye, oye lo que pasó ahí. Ella dijo, ustedes no me van a quitar a mi marido a mí. Y por eso fue que ella lo subió. Tú sabes que se pegaron una vez de unos pantalones que hacen cuerpo, siluetas a las damas. Muy lindos esos pantalones. La lingra esa de que le mandan pa'l jean. Lo cancan. Tú no sabes cómo que esa mujer se lo pone. Pero hace un año, una mujer dejó la nalga en mi casa, de una nalga que se pone. Pasa a buscarla todavía. ¿Qué ha hablado? Qué decepción. Pasa a buscarla en mi casa, que están ahí. Dejó el key de... Decesionadísimo.